Pues aquí estamos con el review del termostato inteligente Nest. Esta empresa fue fundada por uno de los diseñadores del iPod de Apple y que salió de Apple para crear esta empresa queriendo revolucionar el método de usar los termostatos en casa. Como veis destaca por una pantalla que tiene un display donde puede mostrar distintos tipos de información. Esta empresa posteriormente fue comprada por Google supongo en su intención de meterse en el mercado de los dispositivos de domótica inteligentes para casa. Está en varios colores. Este es el blanco, hay otro que es plateado, en gris, etc. Tenemos aquí algunas instrucciones, un poco la idea de cómo queda. La visión de cómo quedaría en el iPhone, etc. Entonces, tenemos ya sin el primer precinto y ahora solo nos queda este segundo precinto que este sí que es de fácil abertura. En principio, ahora ya se tendría que poder abrir, efectivamente. Aquí está. La tapa y el dispositivo. Es más pequeñito de lo que esperaba, pues a uno le gustan las pantallas, pero bueno, al final ha de ser una pantallita de termostato para saber medir las cositas básicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!